¿Quieres saber cuál es la mejor configuración y la mejor sensibilidad de Fortnite? Pues sí amigos, el día de hoy les estaré mostrando la mejor configuración y la mejor sensibilidad. Pero amigos, más que todo en este video me voy a estar enfocando en las configuraciones del juego. Esos pequeños ajustes que muchas de las personas lo ignoran mucho, pero no saben su valor o su importancia de algunos de esos ajustes que no tienen activado. Como por ejemplo, algunos de esos ajustes pueden ser de que un cofre literalmente se abra automáticamente. Así que el día de hoy te estaré explicando esas pequeñas cosas y algunos ajustes que sí o sí lo tienes que tener activado si quieres llegar a un mejor nivel en Fortnite. Y amigos, alguna de las configuraciones que no estaré mencionando va a ser básicamente porque si menciono todo, este video se va a hacer muy muy largo. Simplemente les voy a decir las opciones que están desactivadas, pero que la tenemos que activar. O que son opciones muy importantes que tenemos que activar que predeterminadamente vienen desactivadas. Y amigos, mi sensibilidad les voy a estar mostrando muy muy rápidamente y les voy a estar explicando algunas pequeñas cosas, pero no les voy a explicar todo en general. Así que si es que no explico alguna parte es porque creo que el video se va a hacer muy muy largo. Y antes de continuar con el video, quiero enviar un saludo a todos esos cracks de aquí que se suscribieron y activaron la campanita. Y si tú eres nuevo y quieres que te envíe un saludo en los próximos videos, lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita y compartir con todos tus amigos. Y por último, comentar soy nuevo, salúdame o alguna referencia que distinga de los demás que tú eres nuevo. Y bueno, si es que aún no te llegué a saludar, simplemente te pido un poco de paciencia porque los comentarios de soy nuevo se me están petando. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Bueno amigos, voy a recalcar nuevamente esta parte. Las cosas que no voy a llegar a explicar es porque lo tenemos que tener en predeterminado. Y las cosas que voy a explicarles es porque tenemos que hacer un pequeño cambio en esos pequeños ajustes que muchas de las personas no le damos un tanto de importancia. Y dicho todo eso, lo primero que tenemos que hacer es ir a la parte de ajustes. Y bueno, aquí sería básicamente todo lo que les voy a enseñar a configurar. En estas nueve columnas les voy a enseñar todo lo que tienen que tener activado. Y algunas cosas no les voy a enseñar porque son cosas que deberían estar predeterminadas y que no hay que tocar. Y algunas cosas que sí tenemos que activarlo. Bueno, lo primero que nos encontramos aquí sería la parte de brillo. En esta parte de brillo, básicamente en esa temporada número 4 y creo que en las demás temporadas en general, el brillo estaba muy bien al 100. Pero con las actualizaciones que ha habido, se ha vuelto mucho más oscuro el juego. Pues básicamente lo que yo les puedo recomendar es que el brillo lo pongan al 150. Incluso de un 120 hasta un 150 es muy recomendable. Y bueno, lo siguiente que sería el contraste. La verdad, yo no lo veo tanta diferencia. O bueno, sí hace una diferencia, pero la verdad, tocar el contraste no me gusta para nada. Así que esto lo dejamos a lo más mínimo que sería el 1%. Y bueno, en el modo daltónico en esta temporada y bueno, en todas las temporadas en general, yo no llevo el modo daltónico porque la verdad no me gusta ver el juego de distinta manera. Pero si tú quieres literalmente ver el juego mucho mejor y quieres algún modo daltónico, yo te puedo aconsejar que uses el modo daltónico de Tritanopia, que lo uses de una intensidad del modo daltónico de un 7 hasta un 10. Que la verdad, sí puede mejorar el brillo y cómo se logra ver el juego en general, pero la verdad, yo preferiría sin ningún modo daltónico, que con un brillo al 150 a mí me gusta sin ningún modo daltónico. Pero como te dije, si quieres algún modo daltónico que sea literalmente bueno, te aconsejo el Tritanopia. Y bueno, en esta parte de gráficos avanzados, el desenfoque de movimiento, hay algunas personas que lo tienen activado y hay algunas personas que no lo tienen activado. Desde mi punto de vista, el desenfoque de movimiento, la verdad, a mí no me gusta para nada, así que yo les recomiendo que lo tengan desactivado, que la verdad, a mí no me ayuda demasiado y literal, no me gusta el desenfoque de movimiento para nada. Así que mi recomendación es que lo tengan desactivado. Y en esta parte de mostrar FPS, básicamente es como dice, si quieres que muestren los FPS o si no quieres que muestren los FPS. Y la siguiente parte que sería en la parte de juego, y en esta parte de región de emparejamiento, si ustedes quieren saber cuál es la mejor y tal, les aconsejo que se vean este video de cómo reducir el pin, y básicamente ahí está más explicado esa parte de región de emparejamiento. Y en esta opción que sería esprintar predeterminado, es una de las opciones que tienen que tener sí o sí activada, porque con esa simple opción vas a estar esprintando predeterminadamente sin tener que presionar otro botón extra, porque literal, los controles predeterminados del juego te hacen presionar un botón extra para poder esprintar. Así que esta opción sí o sí lo tienen que tener activado. Y esta siguiente opción que es muy importante y pocas personas lo tienen activado, que sería abrir puertas automáticamente. Con esta opción, en caso de que tú te equivoques en un erit al hacer túneles en arena o en partidas públicas, simplemente se va a abrir automáticamente la puerta y vas a poder estar avanzando fluidamente. Así que mi recomendación es que lo tengas, esta opción, activado. Y en esta parte de combate, la primera opción que sería mantener pulsado para cambiar lo que recoges. Básicamente, si tienes en la tercera posición del inventario solamente un botiquín, si mantienes pulsado un tanto, directamente la nueva cosa que quieres alzar se va a poner en el tercer lugar. Así que esto sí o sí lo tienen que tener activado porque bastantes pro players tienen activada esta opción. Y en esta parte de enviar automáticamente consumibles a la derecha, es muy importante esta opción y muchos lo tienen desactivado. Básicamente, si tienes un mini escudo o un botiquín, se va a ir automáticamente a la derecha. Así que es muy importante tener activada esta opción. Y bueno, la siguiente opción que sería la construcción turbo, muchas de las personas lo tienen en desactivado. Pero mi recomendación es que lo tengan en activado así para que puedas construir mucho mejor, mucho más ruido y sin tener que estar construyendo lento. Y también puede que sea uno de los motivos por el cual estés construyendo lento porque esta opción lo tienes en desactivado. Así que esta opción sí o sí lo tienes que tener activado. Y la siguiente opción que sería confirmar edición al soltar. Básicamente, si estás editando alguna construcción, se va a confirmar automáticamente. Así que esta opción, si te cuesta confirmar y demás, te aconsejo que lo tengas activado. Y esta opción es una de las opciones que todos deberían tener sí o sí activado. Básicamente, esto predeterminadamente viene desactivado. Y sería toca para buscar interactuar. Básicamente, con esta opción, si tu cuadrado está mal y un cofre no quiere abrir, por ejemplo, nosotros tenemos que presionar constantemente el cuadrado hasta que se abra el cofre. Pero con tan solo tocar el cuadrado, ya estarías abriendo el cofre. Así que esta opción es muy importante. También sirve cuando estás reanimando a alguien o cualquier cosa que tengas que mantener presionado para hacer esa acción. Así que mínimo, esta opción sí o sí lo tienen que tener activado. Y las siguientes opciones que deberían tener sí o sí en desactivado serían las repeticiones. Simplemente les voy a decir que si quieren jugar más fluido, sin delay y sin tirones y sin lagazos, como quieran decirlo, básicamente que desactiven todo tipo de repetición. Así de sencillo. Así que en esta parte ya yo les aconsejo que lo tengan desactivado todo tipo de repetición. Y bueno, en la siguiente pestaña, ¿qué sería la pestaña EU del juego? Básicamente, lo más importante de todo esto sería el tamaño del HUD del juego. Básicamente sería qué tan grande se ve el minimapa, qué tan grande se ve tu inventario o qué tan grande se ve las personas que mataste y supongo que me entienden. Básicamente, en esta parte, predeterminadamente viene a un 100%, pero yo les aconsejo para mejorar en todo y para tener una mayor visión, lo tengan desde un 60% hasta un 80%. Eso ya es a gustos, así que esto también deciden si lo pueden cambiar o no. Y las demás cosas que estarán viendo en esta parte de EU del juego, en general, todo lo tienen que tener activado. La única cosa que viene desactivado sería estadísticas de depuración de red. Básicamente, eso es la parte del pin, pero en general, yo les aconsejo que lo activen así para poder ver a cuánto pin están jugando. Y bueno, lo demás lo tienen que tener en activado. Y en la parte de ratón y teclado, la verdad, yo no sabría qué sensibilidad recomendarles a ustedes, así que esto a los jugadores de PC ya véanlo a su gusto. Lo que sí les puedo mostrar sería mi sensibilidad, que sería la siguiente. Lo estarán viendo en pantalla. Las opciones más rápidas de explicar serían el correr automático activado, construir inmediatamente activado, editar tiempo de pulsación al 0 segundos y el vibración desactivado. Y después serían todas estas opciones, en general, mi sensibilidad. Esos serían los porcentajes, esa sería la zona sin uso y básicamente esta es mi sensibilidad. La verdad, creo que es una sensibilidad muy fácil de adaptarse, así que si alguno quiere probar, le puedo aconsejar a que pruebe esta sensibilidad si es que aún buscaba una sensibilidad perfecta. Y bueno, de esta manera, es que en esta parte de opciones del mando, es que lo tienen que tener configurado. Y quiero dar mi humilde opinión acerca de exponencial y de lineal, cuál es mejor que cuál, yo seguramente me estarán preguntando algunos. Y bueno, les voy a explicar las ventajas y las desventajas muy, muy rápidamente. Bueno, la sensibilidad lineal es mucho más fluido para construir y editar, pero la sensibilidad exponencial es mucho mejor para dar balas a la cabeza, o sea que es mucho más preciso. Así que amigos, esta sería mi opinión acerca de lineal y exponencial. Ustedes vean cuál les gusta más, así que eso ya depende a gustos. Y bueno, en la siguiente pestaña, ¿qué sería la pestaña de sonido? Lo único que yo les puedo aconsejar en esta parte es que efectos de sonido y chat de voz sí o sí tengan al 100% de volumen. Básicamente, el efecto de sonido serían los pasos, los disparos y demás sonidos del juego. Y chat de voz sería el volumen el cual les escuchas a tus compañeros. Y las demás opciones ya es mucho más a gustos. Por ejemplo, a mí la música de la lobby no me gusta tan fuerte, así que por ese mismo motivo lo tengo al 21%. Y como les dije, lo único que interesa sería efectos de sonido y chat de voz. Esas dos opciones sí o sí al 100%. Y la siguiente parte, que sería la parte de sonido, en la parte de cascos 3D, esto en lo personal me gusta tener en desactivado. No me gustan los cascos 3D porque creo que escucho mucho peor, así que siento que se escucha mejor en los cascos 3D desactivado. Y en la parte de visualizar efectos de sonido, esto ya es a las personas que tienen unos buenos cascos o no. Si tú tienes unos muy buenos cascos, te aconsejo que esta parte de visualizar efectos de sonido lo tengas desactivado. Pero si no tienes unos muy buenos cascos, te aconsejo que actives la opción que sería visualizar efectos de sonido. Y de ahí amigos, todo lo que resta lo tienen que poner en predeterminado. Y bueno, en esta parte de controles de teclado, yo no les puedo aconsejar un teclado para cierta asignación porque no soy un jugador de PC, así que perdónenme si es que esta parte no les pude ayudar. Y en la parte de mando inalámbrico, sí o sí, lo tienen que tener en personalizado porque de esa manera van a poder cambiar en vez de editar con círculo, van a poder editar con L3 y demás. Así que eso sería lo único. Y básicamente, esta sería mi configuración de botones tanto de combate, como de construcción, como de edición y la zona muerta. Básicamente, si quieren sacar o copiar mi asignación de botones, les aconsejo que pausen el video. Y pues perdonen si es que no les estoy logrando explicar a mucho mayor detalle esta parte porque ya se está haciendo muy largo el video. Y bueno amigos, en la última columna les aconsejo que lo tengan sí o sí en predeterminado. En la última columna no hay ninguna opción que nos beneficie a nosotros excepto el ponerse el modo anónimo y nada más. Así que eso serían en la última columna y simplemente les aconsejo que lo tengan en predeterminado. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Ya saben, no olviden compartir este video con algún amigo que no sabía sobre estos ajustes. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like que así me ayudan a que este video recomienden a más personas. Y bueno, si llegaste hasta esta parte del video simplemente te digo muchas gracias y comenta código José6160. Bueno, ya que aproveché en spamear el código no olviden usar también el código de creador José6160 que la verdad se les agradece mucho. Y bueno, espero haberme explicado durante el video de la mejor manera posible y sin nada más que decir yo me despido hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.